Buen día para todos. Bienvenidos a nuestro espacio. Es una fortuna que ustedes y yo también tengan la fortuna de compartir este tema, de ser consciente de tu presente. Ya que actualmente y con tantas distracciones que tenemos a nuestro alrededor, las mismas personas, los artículos, las cosas materiales, las redes sociales, toda esta publicidad, las noticias, tantas cosas nos distraen, nos dispersan y nos desvían de estar en el aquí, en el momento, en el presente. En este preciso momento, cada uno de los que se ha conectado y se está conectando, verifíquese, obsérvese a sí mismo hasta qué punto está aquí, está ahí, presente. Y sea y seamos cada uno conscientes del presente, de este momento, que es único, que es especial, que es de cada uno. Ser consciente del presente tiene muchas ventajas porque nos permite centrar nuestra energía en lo que estamos haciendo, en lo que estoy escuchando, en lo que estoy observando, en dónde me encuentro, aún de lo que pueda estar conmigo. Y de esta manera vamos a poder acumular, vamos a poder ahorrar en nuestro ser todo ese potencial potencial que va a permitirnos, en momentos difíciles, en momentos futuros, nos va a permitir ese ahorro, aplicarlo en las distintas circunstancias en las cuales nos podamos encontrar y sobre todo en situaciones complejas. Cada uno va a poder tener un gran potencial de paz, de estabilidad, de control de sí mismo, de sus pensamientos, aún de las palabras, porque internamente podemos estar pensando cosas que no son adecuadas para otros y que, de hecho, si no son adecuadas para otros, pues tampoco van a ser adecuadas para nosotros mismos, ya que recordemos que lo que damos para otros automáticamente también va a venir para nosotros. Por lo tanto, en la medida que estamos llenos, acumulando lo auténtico, lo que nos beneficia, lo que realmente hace que estemos en bienestar, pues va a ser muy fácil sobrepasar las distintas dificultades. Va a ser muy especial poder llevar nuestra vida de una manera estable, agradable, armoniosa, tan solo por ese simple hecho, pero que es muy profundo, de ser conscientes del presente. Porque así, ese presente recordemos que será nuestro futuro y a la vez será ya el pasado. Los invito ahora a que hagamos un momento de mayor profundización en este tema, llevándolos ya a la experiencia. Entonces, vamos a permitirnos experimentar en este momento presente Nuestra naturaleza eterna. Seamos conscientes de que cada uno es un ser espiritual, es un alma. que habita en este cuerpo y que la naturaleza de yo, el alma, es paz, es tranquilidad. Es felicidad. Es felicidad. Este preciso momento es mi momento presente. Y en este momento, estoy siendo consciente de quien soy. Experimenta la paz que eres. Yo, el alma, realizo diferentes actividades en el día a día a través de este cuerpo. Y a través de cada una de estas actividades, el objetivo es que me encuentre en ese estado de mi naturaleza de paz. De tal manera que mi mente también logre estar en ese estado pacífico. Y a la vez, logro un estado completo en mi vida, en el día a día y en este instante, de calma, de calma, de armonía, de bienestar general. Así vengan dificultades. Puede que en este preciso momento, tu cuerpo pueda estar pasando por alguna molestia. Pero a lograr estabilidad. Pero a lograr estabilizarte en tu estado original de quien eres, el alma. Logras, poco a poco, ir más allá de la molestia. Y a la vez, transmitir a esta zona de tu cuerpo, esta energía poderosa que está en cada uno de la paz. Y a la vez, calmando, serenando, tranquilizando cualquier molestia, cualquier tensión. Y tan solo, yendo más allá de esa tensión que está en lo físico. Sobrepasando esa barrera de lo físico, de lo material. Y estabilizándote en tu naturaleza eterna, permanente, original. De la paz, siéntela. Experiméntala. Y de esta manera, comienzas a aumentar. Ese potencial de la paz que está en ti, que está en mí, que está en cada uno. Y que es lo que todo ser humano quiere. Paz. Y en este momento, cada uno, estamos siendo conscientes de esta experiencia de paz. La paz, que no está afuera, está en cada uno. Logras experimentarla. Logras experimentarla. Y logras sentirla. Vibrar en ella. Y logras sentirla. Vibrar en ella. que no es física, que no es material. Y en este estado, consciente del presente, que es este momento. Proyecta esta vibración de paz al sitio en el cual te encuentras. tu habitación. La sala. Tu hogar. Y en el sitio donde te encuentras, transmite esta energía de paz auténtica a todo ser humano. cercano o lejano a ti. En este momento, en este momento presente. termina con los rencores que puedan estar allá en lo profundo de tu ser. Porque esa no es tu naturaleza. Tu naturaleza es de libertad, de apertura, de bondad, de acoger, de amar. De paz. Tú, yo, cada uno, somos fuentes. Cuando te sientas que estás saliendo de ese estado de paz, vuelve. Recuerda que tu naturalidad, que tu originalidad, que tu esencia es de paz. Abre tu corazón. Y deja que entre. Y a la vez deja que brote de ti. Lo auténtico. Lo auténtico. Lo original. Lo eterno. Lo que todo ser humano quiere. Y lo que tú también quieres. La gran maravilla. La gran maravilla. Es que seas consciente de ello. Y en tu presente. En tu aquí. En tu ahora. Lo experimentes. Y lo brindes. Sé consciente. Sé consciente de tu presente. De tu naturaleza auténtica. Verdadera. La que te eleva. Y la que también hace elevar a los demás. Estabilizándolos. Estabilizándolos. En su verdadero. Autoconocimiento. Autocontrol. Y su verdadera. Felicidad. Disfruta. Disfruta. De ser consciente. De tu presente. Hasta pronto. Om Chanti.